Markoptic es el nombre de la fundación que mediante el uso de maquinaria, equipo de control numérico asistido por computadora y un software para diseñar en 3D, crea prótesis robóticas para ser donadas a los niños con amputaciones. De acuerdo con los desarrolladores, la prótesis tiene un diseño innovador además de tecnológico, pues cuenta con motores y un circuito electrónico que generan diferentes tipos de movimientos. La fundación tiene una página de internet que es apoyada por Google con 10 mil dólares mensuales para su publicidad. Así los usuarios se inscriben y especifican el tipo de prótesis que requieren y de este modo se crea una base de datos y una lista de espera. La fundación también brinda asistencia para el correcto uso del dispositivo y se apoya en un grupo de especialistas del área de psicología, traumatología y terapistas. Notimex